He hecho un experimento que te volará la cabeza. En este video vamos a saber cuál es la leyenda más poderosa de Brawlhalla utilizando el hacha. Para ello, evaluó el daño que hace cada uno de los ataques del hacha con cada una de las leyendas que la usan. Bienvenidos a Brawlhalla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo AboGamer. Como mencionaba en la intro de este video, con este experimento que realicé, nos vamos a poder dar cuenta de cuál es el hacha más fuerte de Brawlhalla. Es decir, qué leyenda es con la que podemos hacer el mayor daño posible utilizando el hacha. Antes de cualquier cosa, este experimento está basado únicamente en la fuerza de las leyendas que Brawlhalla nos ofrece para usar el hacha. Ahora sí, vamos a ver los resultados que arrojó el experimento. Primero que nada, veremos la fuerza que cada una de las leyendas imprime en los ataques que hace con el hacha. Para utilizar el hacha en Brawlhalla, tenemos a Teros, Brin, Barraza, Azo, Ulgrim, Yala, Ragnir, Shul, Raiman y Volko. Veamos uno por uno quién es el que mayor y menor daño hace con el hacha. Una vez que obtengamos dichos resultados, formaremos una tier list y determinaremos cuál es la leyenda más fuerte y cuál la más débil utilizando esta arma. Comencemos con Teros. Los stats de Teros son Fuerza 8, Defensa 6, Destreza 3, Velocidad 5. Teros imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 13.02, Down Light 16.28, Neutral Light 20.62, Side Air 20.62, Down Air 14.11, Neutral Air 19.53, Side Signature 31.29, Down Signature 27.94, Neutral Signature 30.83, Recovery 23.87, Ground Pound 21.70, Weapon Throw 3.60. Vamos con Brin. Los stats de Brin son Fuerza 5, Defensa 5, Destreza 5, Velocidad 7. Brin imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.00, Down Light 15.00, Neutral Light 19.00, Side Air 19.00, Down Air 18.00, Neutral Air 18.00, Side Signature 26.84, Down Signature 27.79, Neutral Signature 26.84, Recovery 22.00, Ground Pound 20.00, Weapon Throw 3.32. Vamos con Barrasa. Los stats de Barrasa son Fuerza 6, Defensa 8, Destreza 4, Velocidad 4. Barrasa imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.37, Down Light 15.46, Neutral Light 19.59, Side Air 19.59, Down Air 18.56, Neutral Air 18.56, Side Signature 26.60, Down Signature 27.74, Neutral Signature 26.58, Recovery 22.68, Ground Pound 21.65, Weapon Throw 3.42. Vamos con Azot. Los stats de Azot son Fuerza 7, Defensa 6, Destreza 5, Velocidad 4. Azot imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.71, Down Light 15.89, Neutral Light 20.13, Side Air 20.13, Down Air 19.07, Neutral Air 19.07, Side Signature 28.58, Down Signature 30.63, Neutral Signature 28.50, Recovery 23.31, Ground Pound 21.19, Weapon Throw 3.52. Vamos con Ulgrim. Los stats de Ulgrim son Fuerza 6, Defensa 7, Destreza 3, Velocidad 6. Ulgrim imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.37, Down Light 15.46, Neutral Light 19.59, Side Air 19.59, Down Air 18.56, Neutral Air 18.56, Side Signature 27.76, Down Signature 23.65, Neutral Signature 27.86, Recovery 20.62, Ground Pound 21.65, Weapon Throw 3.42. Vamos con Yala. Los stats de Yala son Fuerza 7, Defensa 3, Destreza 7, Velocidad 7. Yala imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.71, Down Light 15.89, Neutral Light 20.13, Side Air 20.13, Down Air 19.07, Neutral Air 19.07, Side Signature 26.88, Down Signature 35.35, Neutral Signature 27.24, Recovery 23.31, Ground Pound 21.19, Weapon Throw 3.52. Vamos con Ragnir. Los stats de Ragnir son Fuerza 5, Defensa 6, Destreza 6, Velocidad 5. Ragnir imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.00, Down Light 15.00, Neutral Light 19.00, Side Air 19.00, Down Air 18.00, Neutral Air 18.00, Side Signature 23.79, Down Signature 27.00, Neutral Signature 27.17, Recovery 20.00, Ground Pound 21.00, Weapon Throw 3.32. Vamos con Shul. Los stats de Shul son Fuerza 9, Defensa 5, Destreza 4, Velocidad 4. Shul imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 13.30, Down Light 16.63, Neutral Light 21.06, Side Air 21.06, Down Air 19.95, Neutral Air 19.95, Side Signature 29.93, Down Signature 26.86, Neutral Signature 28.54, Recovery 24.38, Ground Pound 23.28, Weapon Throw 3.68. Vamos con Rayman. Los stats de Rayman son Fuerza 5, Defensa 6, Destreza 5, Velocidad 6. Rayman imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 12.00, Down Light 15.00, Neutral Light 19.00, Side Air 19.00, Down Air 18.00, Neutral Air 18.00, Side Signature 25.00, Down Signature 26.00, Neutral Signature 24.76, Recovery 22.00, Ground Pound 21.00, Weapon Throw 3.32. Vamos con Volkov. Los stats de Volkov son Fuerza 4, Defensa 6, Destreza 8, Velocidad 4. Volkov imprime en sus ataques la siguiente cantidad de daño. Side Light 11.64, Down Light 14.55, Neutral Light 18.43, Side Air 18.43, Down Air 17.46, Neutral Air 17.46, Side Signature 23.28, Down Signature 24.09, Neutral Signature 25.08, Recovery 21.34, Ground Pound 20.37, Weapon Throw 3.22. Esas serían todas las leyendas que utilizan el H. Ahora, tomando en cuenta que cada ataque nos arroja determinado número de daño, les diré cuál sería la puntuación total de cada una de las leyendas. Antes de que continuemos quiero preguntarles, ¿ya se suscribieron a mi canal? Subo contenido de Brawlhalla todos los días, ayúdenme dejando su like si les gusta el contenido, y para los que aún no están suscritos no olviden suscribirse. Bueno, sigamos. De acuerdo con el orden en el que se realizó el análisis a cada una de las leyendas, les muestro a continuación los puntajes totales que obtuvieron. Teros con todos sus ataques hizo un total de 243.41 de daño, Brin hizo un total de 227.79 de daño, Barraza un total de 232.80, Azoth con todos sus ataques hizo 242.73 de daño, Ulgrim hizo un total de 229.09 de daño, Yala con todos sus ataques hizo un total de 244.49 de daño, Ragnir 223.28 de daño, Shul con todos sus ataques 248.62 de daño, Rayman hizo un total de 223.08 de daño, Volkov un total de 215.35 de daño. Ahora sí, ya teniendo los puntajes derivados del total del daño que genera cada uno de los ataques con el hacha de cada leyenda, nuestro top con el hacha quedaría de atrás para adelante de la siguiente manera. Volkov queda como la leyenda más baja, después de Volkov iría Rayman, después viene Ragnir, le seguiría Brin, Ulgrim es el siguiente, Barraza le sigue, Azoth en cuarto lugar, Teros en tercer lugar, en segundo lugar quedaría Yala y en primer lugar el poderoso Shul. Este sería el análisis completo para saber cuál es el hacha más poderosa de Brawlhalla, cuando únicamente tomamos en cuenta la fuerza. Déjanme en los comentarios sus opiniones y díganme si quedaron igual de sorprendidos. Así como me acompañaban a ver este video del hacha, estaré subiéndoles los videos de todas las armas, estén pendientes, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de los siguientes videos y además activen la campanita para que les avise cuando les traiga más contenido de Brawlhalla. Les dejo por aquí unos videos que estoy seguro que les van a gustar muchísimo, recuerden yo soy su amigo AboGamer, adiós.